Los dos son de gourmand, ¿eh? Los dos son de gourmand, ¿eh? Los dos son de gourmand, ¿eh? ¿Se mordió? No, no, no. A él, sí. A él casi duerme. Lo hacen, pero no lo hacen mucho. ¿Se lo apretó? Lo apretó, solo apretó, así. ¿Papaita más que un león? ¿Es un baño? ¿Está hablando de un bruto? ¿De Chile? ¿Están cerca? ¿Se tiene que ver partes? Mi vieillotti, el agua. ¿Tu amigas? ¡Nos amigos! ¡¿Mi amigo?! Ope, todos me van a rentrar. ¿Bien? ¡Pedo. la boteca ¡Suscríbete! 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 ¡Cuör� Deep! ¡Suscríbete! ¿Vale? Este es bueno, ¿y lo compré? ¡Vale a los 10 años! ¡Atención a los 10 años! ¡El 10 años! ¡No, no, 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 no! ¡Tres 10 años! ¡No, no, si, no, no. ¡No, no, 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 no! ¡No, aquí, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Sí, sí. ¡Suscríbete! 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 Sí ¿Viste? Viste, ¿Viste? 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 ¿Viste por abajo nada? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!